¡Aquí está la máquina! ¡No mames ya! ¡No, no, no, no! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Nada más! ¡No! ¡No, Dios mío! ¡Ya muévete! ¡Ya te tengo que actuar! ¡Vámonos de los nietos! ¡¿Pero qué ha pasado?! ¿Qué hiciste con mi cabeza ahí? ¿Qué está? ¿Pero qué está? ¡Me he quedado cosco! ¿Quién de ustedes hicieron eso? Amigos, el día de hoy estábamos grabando un nuevo video y el encargado del audio se quedó dormido. Siempre se queda dormido. Cada vez que salimos a grabar, se queda dormido. No, ya valió mal. El día de hoy le vamos a hacer una broma a Pipón. Él es el encargado del audio. ¿Qué le vamos a hacer? A ver, Lili, di. Pues le vamos a cortar el pelo, amigo. Sí, le vamos a dejar calvito, calvito, sin nada de pelo. Vamos a ver cómo reacciona. Por dormilón le pasa esto. Pero, muchachos, necesitamos una máquina. ¿Con qué le cortamos? ¿Quieren máquina? Sí. Yo tengo en mi casa. ¿En serio? Sí, voy a traer. Vaya, vaya, pero corta. Mara, mucha bulla. ¿Se puede despertar? Sí, sí. Ya vamos, vamos. Sí, vamos a esperar. Vamos, vamos a ver. Miren, ve. Ahí está bien dormido. Me siento. Cachetón. Toma la máquina. Ven. Aquí está la máquina. No, 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 no. No, no. En el siente del sueño que tiene. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. Oh, 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 oh Oh my god Unas minutos más tarde Mira, se piponando, se despierta Usted, usted, doña María No, no, yo Usted, usted como mayor Pipon, pipon Oh, pipon, ya te toca actuar, mueve, ya despiértate Amigos, me disculpen Ya muévete, ya te toca actuar ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué es el que me encabezé? ¿Qué están? ¿Pero qué están? Me he quedado cosco ¿Quién de ustedes hicieron eso? No sé, yo no fui ¿Entre ustedes se podían hacer eso? ¿Ustedes creen que estaban con muchachos tarosos? Ni yo que era joven no había hecho eso No, 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 ustedes, cualquiera de ustedes hacía así Ya vimos, ya vimos, ¿quién te hizo eso? ¿Usted, doña María, está con la máquina, usted? No, ni merga ¿Usted haces cosas? A ver, ¿a usted no va a leer que yo hiciera eso? ¿Ya ves, pipon, todo dormilón, para que estás durmiendo? Pero algún día usted también haces dormir Ahí va a saber menos que te hago Yo no duermo Mujer, vieja, te da respeto haciendo esas cosas ¿Cómo estamos, oís otro? Ya, no te cabreras, hombre ¿Qué no voy a cabreras más que la otra semana? Te quiero hacer boxear mi hija Chuta, ahí ni sabíamos ¿Por qué mirar a mi mujer, mis hijos? Ay, hombre, esto es una bromita ¿Qué broma va a ser esto? No, 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 nosotros ya escuchamos locations Ay, ustedes pero yo no, 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 no Ya, si tú, ¿qué broma va a ser Yo, obviamente, vas a hablar con mujeres Las maras sonareras las, cuando nos Te pones todo, un gorrito de cura, ¿sí? ¿De cura? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, Pipó! ¡Pipó! ¡Ven, Pipó! ¡Ven, Pipó! ¡No, perra! Se me ocupa bastante. Junten el pelo, van a hacer para pegarle bonito. ¿Sabes qué tiene el bautismo? ¿Qué digo? ¿Cómo me van a pegar? Vamos a pedirle disculpas. Mejor vamos a pedirle disculpas. ¡Pipó! 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 ¡No, es cabreado! ¡Pipó! ¡No, es una broma! ¡A mí me vale verga! ¡Más claro, todos ustedes me valen verga! ¡Ay, Pipó! ¡Pipó! ¿Sabes qué? ¿Sí?